La selección argentina se prepara para un partido fundamental contra Chile. La albiceleste se ubica en la zona de repechaje y está a un punto del rival del jueves en el Monumental. Ganar es una verdadera obligación y los jugadores están muy metidos. Todas las esperanzas están depositadas en Lionel Messi, que volverá a enfrentar al país que lo llevó a renunciar a la selección. El recuerdo de las últimas dos finales perdidas está muy latente y no es un partido más para ningún jugador. Mientras tanto, en los entrenamientos se puede ver a los futbolistas distendidos y con ganas de que el partido llegue ya. Hay momentos de concentración y otros para divertirse con la pelota en los pies.